Bueno ya mi raza quedamos ya, queremos comenzar Hoy ya tenemos un escombatón de raza que Que esto es que ha venido Andorronco Hemos tenido hamburguesas pero no hemos tenido papas Porque la freadora no nos servía, pero ya sirve, mira Hoy también voy a hacer una hamburguesa Para que vean como queda Las hamburguesas son hechas aquí a mano No son compradas Así que como las que llaman en la tienda de átomos de la ciudad El pan, mamalón Están, mamalón, acá las papas, sirve Miren, voy a arreglar cerca Ahí nomás para que vean la belleza de papas Mira, nomás ponen hamburguesas Ahorita no se ve Aquí está mi raza Andorronco, quiero decir Las papas Son papas Son papas naturales Las estamos cortando aquí mismo Por favor, no me vean, mira No son de las que venden Ya nomás como para No son de las que vienen Ya nomás como para Echar al calentón No, y aquí mismo las estamos haciendo Miren A ver, vamos a ver como está el rollo Ahí está, ahí está la porqueta Ya está listo Ya está listo, devolada, devolada Aquí lo vamos a preparar Leche lista Tomatito Lo aderezo Mayonesa Y su fecha Chequenle nomás mi raza Cómo queda Mira Mamalonas De volada Chula Vamos a ver a qué sabe Vamos a ver a qué sabe Mira nomás Ha comenzado el día Con toda la actitud La morgueza Mamalona Con papitas Mejame Antes Ya está listo